No, no, Susana Jiménez, o la chiqui o Susana, no importa. Pero es el sillón, es el living del amor como lo hemos ya denominado. Así que bueno, con mucho gusto vamos a estar escuchando aquí la prensa, los medios de comunicación que van a estar consultando algunas preguntas en la noche de hoy. Quique. Obando, muy buenas noches. ¿Cómo se abre? Bueno, como yo soy un parador, me autoimpuse la posibilidad de hacer una especie de prólogo para que nuestros colegas conozcan algunos detalles de muchos de estos artistas que han pasado ayer y hoy por el escenario. Pero yo no puedo hacer eso. ¿Quién no te conoce? ¿Quién no sabe que has transitado una vida de talento, de labudo, de esfuerzo, que has dado una vuelta al mundo, que has tocado los mejores escenarios de nuestra emblemática avenida corriente, que sos un maestro de hacer arreglos cuasi sinfónicos, que, bueno, que has creado temas que hoy son inconfundibles, son del gran Osvaldo Pilo, y lo digo de corazón porque ahora no es un gran tipo. Así que no tengo más que agregar, Osvaldo. Muchas gracias por todo el perámbulo este que me llena de alamos y te lo agradezco de corazón. Osvaldo aquí, Marcelo Ojalá, ¿cómo estás? Gusto. ¿Por qué la elección de La Falda como tu lugar en el mundo en este tiempo? ¿Y qué significa desde ese lugar crear canciones que tengan que ver con eso, como diagonal, y tocar hoy en lo que puede uno pensar el patio de tu casa? Hace muchos años, muchos, yo fui en la migración musical de La Falda cuando el festival todavía era un ticlado al aire libre. Yo era un pibe, tenía 27 años, pero desde ahí me constituí un director y no lo saqué en pie al acelerador nunca más. Y tal vez La Falda me marcó para siempre. Me costó un poco de laburo convencer a mi mujer, que está atrás tuyo, porque nosotros somos pareja de mal detalle. Hace más de 20 años que estamos juntos, pero Lidia tiene dos hijas hermosas y yo tengo hijos también. Hoy está mi querida Lidia acá. Eso fue, ¿no? Sí tuvo que ir. Y el balbantaje dio un buen resultado, porque hacer pareja de grande es jodido. Algunos lo saben. Bueno, así fue como decidí, muchas gracias, Lidia. Vivir en La Falda, porque es un lugar maravilloso, realmente, es para componer, para disfrutar. Yo soy, no soy del lago, yo soy de Cierras. Mi naturaleza es esa, por eso me encuentro también en este lugar. Además, estoy muy feliz de vivir en La Falda. Y claro, la gente se pregunta, pero si todo se cocina en Buenos Aires, y si lo sabré yo, que nací allá, no es verdad. Ahí está en la rubia que me asiente casi. ¿Por qué es así? Porque están los canales, están las grabadoras, están las grandes emisoras. ¿Qué se le dio a este loco? Y eso me vino La Falda. Pero era un tiempo razonable para que yo tomara esa decisión. Está mi querido amigo y gran periodista. Tito, pues, Tito era el padre. Mi amigo Pousica. Que me mire y se ríe, ¿por qué? Él se dio cuenta porque escribió el video. Fue él que lo había descubierto. Bueno, preguntas si quieren. Buenas noches, maestro. En estos ratos de esquina de Tango de San Nicolás, tengo el gusto de estar aquí con usted, igual que el año pasado. Quiero hacer una pregunta que es un poco una curiosidad mía en lo técnico, como si tal. Cuando usted comienza en 1965, forma su orquesta, después de estar con grandes maestros como Bobi, Salamanca, Pérez Vila, el director... También es lo que contaba usted, coraje en demostración, no de los... Nada menos. Porque de los que no eran la última etapa de él, pero fue un gran creador. Sí. La pregunta es, ¿cómo, en este caso, Osvaldo Piro, o el director, reinicia su formación? ¿Cómo se arma, cómo se piensa ese estilo? Y en base a esa forma, a ese estilo, si se buscan músicos que puedan adaptarse a esa forma o se va armando con el tiempo. El músico va madurando. Y las orquestas son... Hace mucho tiempo contar algo para que se entienda. Hace muchos años, cuando el trabajo era increíble, por ejemplo, en Tango, en Tango Bar, en la armonía, que eran los grandes salones, las orquestas como... ¿Cuál era? Tantuy, Gobi, Troilo. Los sábados domingo, viernes, sábado domingo, no estaban porque hacía baile, que era la gran fuena, la pirón que era la gran fuena. Entonces venían las orquestas que reemplazaban a los titulares. Y esas verdaderas talleres donde los músicos juveniles maduraban. A veces vos tenés a un chico que toca muy bien y lo tenés que desechar, no desechar bien, no lo podés tomar porque el oficio de hacer tango con una orquesta es realmente un oficio que no tiene nada que ver con lo que estudiaste. Cuando estudiaste, es técnica, vos formás una técnica para manejar tus manos, tus dedos, la armonía, pero después la forma de trabajar en una orquesta es muy distinta. Esas orquestas que suplantaban a las grandes cuando había tanto trabajo, eran los talleres musicales donde los chicos maduraban. Ahora tienen que madurar a los golpes que va a ser. Aprender la forma, el estilo es una cosa muy especial. Si lo sabré yo, que Gogi me empujaba y lo abandoneó. Así, la verdad, el pibe, ¡boom! me bajaba la... tocábamos en una pierna. Los bandanitos que tocan en una pierna. Algunos, casi todos tocan en la izquierda. Yo, como pateo con nosotros, toco en la derecha. Me di cuenta, esto tiene que ir al revés y lo demás. Y Alfredo me... 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 me tocó para y yo la pirón, de esa. Que también... que viene de la... de la escuela de Cariana y que lo... profundizó mucho Osvaldo Pugliese y Alfredo Boi eran las dos corrientes más de Cariana que estuvo en Tania. También Pichuca de Cariana, no es ninguna duda. Pero Pugliese y Alfredo Boi eran casi ramificaciones de un estilo formado como fue el de Decato. Bueno, estamos, siga si quieren hacer... Sigo. Me toca, cuarto. Maestro, la emoción de volver a verlo, después de las jornadas en el restaurante de Independencia 510 en Nueva Córdoba. Eso es... Maestro, no, no, no... lloré esta noche de verlo, hacía mucho que no lo veía. Sí, hace mucho. Yo no tengo ninguna pregunta, solo pedirle permiso para darle un beso a Lidia cuando... 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 Es la gente en eso. No, no, no. Es platónico, es platónico. Escúcheme, maestro, más emocionado que nunca, lo encuentro perfectamente bien, más hermoso que nunca, esta noche lo hemos disfrutado como nunca. Maestro, muchas gracias. Estoy emocionado de volver a verlo. Ya le podré dar la mano en algún momento. Le tuve que prometer comida a todo esto para que me dejara estar acá, pero no sé lo que había dicho. Pero no importa. Gracias. Gracias, maestro. Miriam López-Sanz, Tango Vivo, Radio Continental Córdoba. Primero quiero decirles a los dos gracias porque lo que vivimos hace un rato queda para la historia una emoción tremenda. Así que gracias por tanto. Es muy emotivo poderlo disfrutar y vivir esta noche. y quería preguntarte sobre el disco Reencuentro, tu nuevo trabajo discográfico. Claro, salió de normas en pocos días. Reencuentro es un trabajo que la convencí a la Tana Rinaldi que tenemos en la historia de vida, también tenemos dos hijos, muchos años de separación, pero muchos años de buena relación y nunca habíamos grabado juntos y le propusé pero es insólito porque estamos, es la última oportunidad le dije, estamos grandes, no te das cuenta, vamos a hacer el mismo gusto y entendió que así era y por eso salió Reencuentro ahora con los temas clásicos porque cuando yo hice los arreglos sin consultar pero con el torno con el torno por supuesto, así que cuando tanto es así que hice la pista en Córdoba y aparecí en Buenos Aires con la pista hecha y ya acá en el estudio de la invitera de la ministra puso la voz en la Tana Rinaldi y por eso quedó Reencuentro, le dije, realmente era la última oportunidad quedó de crisis un año más y no sabemos cómo estamos bueno, por eso estoy muy feliz de haber hecho ese disco una obra magnífica ya pasé varios temas le estoy diciendo que es la gran obra que la tenemos que decir son todos grandes son todos que es la gran obra o Baldo Marcelo no, se te salvaste bueno tenemos la fortuna de verte todos los años cada año acá nunca vemos dos shows tuyos iguales siempre cambiando hoy por ejemplo con el gran cantor Marcelo Santos cordobés tuvo muchísima participación muchas canciones ¿qué es lo que te inspira cada año a cambiar y en qué te basás hay un trabajo repetido el trabajo creativo que es de gran soledad porque cuando compones o cuando se usa un arreglo a mí me suena en el 8 todo lo que cada nota que pongo la estoy imaginando y la siento sonar cuando repartí la partichera a los músicos ese es el primer ensayo jamás tuve que cambiar nada porque bueno pues son muchos años de experiencia pero siempre era la realidad de lo que escribiste de lo que imaginaste es un trabajo muy lindo de hacer arreglos o de componer porque es todo primero es un sueño después es te metes en el camino de cada uno de ellos y para escribir yo escribo para todos los instrumentos violines violonchelo viola piano con trabajo violonchelo flauta flauta traversa guitarra eléctrica porque lo conozco porque además estudié para poderlo hacer es un trabajo muy lindo muy intelectual se hace mal en gran soledad a uno le suena la orquesta en la cabeza y todavía no todavía no llamó los músicos así que esos trabajos es lo único que sé hacer mira si no me dejan ser músico me muero de hambre te digo no sé hacer otra cosa empezé a tener fue ya a los 9 años a los 14 ya estaba en orquestas y a los 16 años entregar la orquesta de Alfredo Goy toda una vida de músico por eso si no me dejan hacer música sería terrible dramático bueno sigan chicos que tal maestro Federico de Radio Universidad Federico de Radio Universidad Nacional de La Plata la pregunta tiene que ver con bueno continuar un poco con esto de su radicación aquí en La Falda con qué materia prima se encontró a la hora de trabajar de trabajar con la orquesta digo usted viene de Buenos Aires donde abundan los músicos donde es el centro de atracción de músicos de todo el país que quizás no les da falta y tuvo que venir y armaron y armaron una orquesta con qué materia prima se encontraba acá para poder armar una orquesta bueno cuénteme un poco sobre ese proceso bueno el proceso realmente los músicos que yo encuentro los encuentro en Córdoba capital San Luiset la piba hermosa esta que toca Fuey que toca muy bien que vive en La Falda lo demás son todos chicos de Córdoba así que a mí me impone ir a ensayar a Córdoba puedo traerme a los 12 a La Falda a ensayar pero el trabajo se hace así los músicos generalmente buscan estar y situarse en lugares donde generan trabajo donde están las radios las grabadoras la fuente de trabajo y yo como a esta altura hago 5 o 6 trabajos puntuales en el año no hago otra cosa porque no se terminó la que esa época que trabajábamos todos los días patio de taco la armonía en taco bar eran todas las noches y seguramente seguramente me cuentan en acuerdo de lugares dorados ahora chiquitos bueno no sé si están chiquitos me encontré me encontré un cantor por mi querido amigo y colega enamorado como hace de pibe empezó estaba ¿a qué edad teníamos estaba con la pregunta? de los 13 años 13 años sí, sí una pregunta hola ¿de vos paldo? acá María Gabriela qué lindo qué lindo gracias Lidia también por tu generosidad por cada nota en tu casa por esa casa que tenés que se avista a las sierras que te anima te impacta y te da esta parte creativa que podemos disfrutar Lizeth podría ser tu nieta ¿verdad? Sahira podría ser tu nieta también bueno hay un impacto en la juventud también no solo por tu historia sino por por tu generosidad y porque más allá de que te decimos maestro vecino amigo sos muy cariñoso y muy muy fraternal con quien se acerca a vos ¿tenés esa misma visión de que la juventud también te reconoce? los chicos que le gustan la música la música es una sobra está bien hecha o mal hecha yo escucho mucho tipo de música fundamentalmente nos hemos formado en la semana de la estudiante analizando obras llámese de todo en Mozart o que fuera así se va formando la música analizando cómo componían por qué los enlaces armónicos que usaban ellos después vos tu conocimiento lo empleas donde querés yo soy enamorado del mundo porque la identidad de mi país es donde nos reconocen en el mundo entero por el mundo y teniendo un folclor maravilloso como tenemos ¿sabes por qué no nos representa? porque vos no le podés decir a un yo de quien lo aprendí para ellos es la línea indoamericana la del folclor no le podés decir que distinga cómo es una cueca argentina de una cueca chilena es para ellos lo mismo para ellos por eso la identidad del tango es una cosa misteriosa realmente cómo se formó cómo nació todo lo que dio si empezamos a pasar de las raíces pasando por Pichuco por Troilo por Tersola todas las cosas que hicieron se hicieron realmente maravillosas no no cualquier país tiene una identidad como nosotros no lo sabemos valorar los argentinos no le damos pelota esta es la pura verdad eso lo digo así y los canales de televisión tampoco tampoco pero en el exterior la identidad de este país es el tango no es así en el mundo entero ¿vultimas preguntas? hola buenas noches si voy a de Multimedio TDC me manda preguntas para Marcela buscando material encontré los 25 años del tango y te vi mi pelo largo barba larga cuando estaba con el maestro y escuchando recién lo que decía Soldán de que no habías podido ir a Buenos Aires entonces ¿te arrepentís de no haber podido ir a Buenos Aires porque lo que vos estás ahora en este momento representando como un gran artista un gran crecimiento ¿te arrepentís de eso de no haber podido llegar a Buenos Aires? ¿qué tal? buenas noches antes que todo para mí es un privilegio estar sentado a la hora del maestro y decirles que estoy orgulloso de ser parte un instrumento más de su orquesta así es fui a Buenos Aires era muy chico en realidad el año pasado cumplí 35 años con el género tuve la suerte de ir a Buenos Aires cuando tenía 12 años y entonces Soldán bueno en ese momento se acuerda pero para mí era todo un juego y la distancia mi madre que quería que termine el secundario o empezar el secundario y el colegio es más importante que esto bueno muchas cosas pasaron no sé si me arrepiento creo que soy un defensor del tango en Córdoba y me siento identificado con eso obviamente la condición de que Dios está en todos lados y atiende Buenos Aires es un poquito para mí fuerte digamos pero a veces en realidad hoy ha cambiado mucho y creo que no he errado de quedarme en Córdoba porque hoy ha cambiado la tecnología hay redes y hay un montón de cuestiones lo importante es ser sincero con lo que uno quiere ofrecer aprender de los maestros que te enseñan en este caso Osvaldo en este momento de hace unos años en su momento el maestro Ardu que tuve la suerte de grabar a los 12, 13 años en la calle Talcahuano un disco ahí en esa época de cinta abierta con un es más el lado A tenía una voz y después me agarró el cambio de voz eran dos cantores en uno y de esas millones de anécdotas y siempre adelante sobre todo estudiando perfeccionándome perfeccionando en los poquitos que estudié música en el conservatorio y para adelante lo importante es tratar de aportar un granito de arena en este género que quiero muchísimo gracias finalizamos ahora con las preguntas fuerte el aplauso para el maestro Ardu y para el maestro de la ciudad que nos está comunicando por el maestro de la ciudad y un gusto que es un honor que habíamos tenido con nosotros en el Festival Nacional de Utango muchísimas gracias maestro un placer como siempre bueno para para el maestro de la ciudad